Buenas tardes. 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 Cuando parece más cerca es cuando se aleja mal Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar Y así nos reconocemos curtidos de soledad Y en nosotros nuestros muertos pa' que nadie quede aterar Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar Y una hermana muy hermosa que se llama libertad Y una hermana muy hermosa que no los puedo contar Y vamos para que si quieren empezar a cantar Y van calentando la garganta conmigo también La Zambita de la Grilla De los cerros tucumanos Me llevaron los caminos Y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvido Y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvido Un grillo feliz llenaba su canto de azul y anero Y al regresar a los llanos yo le iba diciendo Mi adiós al centro como ese grillo del campo Y al regresar a los llanos yo le iba diciendo Mi adiós al centro como ese grillo del campo Que solitario cantaba Así perdida en la noche También me da un grillo olvidar Mi zamba Así perdida en la noche Se va mi zamba Palomita A los cerros tucumanos He vuelto en un triste invierno Tan solo el monte y el río Envuelto en mis penas pasar Me vieron Tan solo el monte y el río Envuelto en mis penas pasar Me vieron La luna Y yo con sombra en el alma Pensaba en la ausencia del bien Querido Como ese grillo del campo Como ese grillo del campo Que solitario cantaba Que solitario cantaba Así perdida en la noche También me da un grillo olvidar Mi zamba Así perdida en la noche Se va mi zamba Palomita La pobrecita Nostalgia Las tucumanas Y la viajerita Gracias por ver el video La llama en la pobrecita Porque esta santa nació en los ranchos Con una guitarra mal encordada La cantan siempre los tucumanos Con una guitarra mal encordada La cantan siempre los tucumanos Allá en los cañabrales Cuando la noche viene llegando Por entre los surcos se ven de lejos Los tucutucu de los cigarros Solcito del camino Lunita de mi pago En la pobrecita samba del sur Cantan sus penas los tucumanos Cantan sus penas los tucumanos Noches de tucuman Noches de tucuman Alya-yay te vi Quien pudiera volverse Para los cerros Alya-yay te vi Zambas para bailar Arpa, bombón y violín Recuerdos y esperanzas Lanzas en los anuelos, allá y de mí Suena guitarra, fiel compañera Repiqueteando samba, la vida entera, allá y de mí Repiqueteando samba, la vida entera, allá y de mí Desde los cerros, fiestas a invitar Por eso la llamo yo, la viajerita palomita Por eso la llamo yo, la viajerita palomita Sendas de arena, carco florido Y un corazón que pena, bonito olvido Palomita Ay, viajerita, el alba soma Trayendo de mis cerros, fresco mi aroma Palomita Trayendo de mis cerros, fresco mi aroma Palomita 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 a Hernán Bolieta de Piedra y Camino, tenemos a Pablo Mota en contrabajo, a Julieta Lizoli en piano, a Sebastián Castro en guitarra, esta es una de las primeras canciones que canté, yo vengo bien de la costa, de Miramar, criado en el campo ahí, bueno, ahí tenemos gente de Miramar? No, pero casi 50 años viendo a Miramar, ahora vamos a hablar. Bueno, me parece, es una canción muy hermosa que la vamos a cantar todos juntos, sin presentar. Gracias. En las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal, y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va, es bandera de niebla, su poncho al viento, los saludan las plautas del pájolán, y animando la tropa, dale, que dale, el arriero va, el arriero va, las penas y las vaquitas, se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Un devuello de sol es muestra la tarde, se han dormido las luces del pedregal, y animando la tropa, la alegrada, el arriero va, el arriero va. Amala ya la noche traiga un recuerdo, que haga menos pesada mi soledad, como sombra en la sombra por esos cerros, el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas son de nosotros, las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Del cerro vengo bajando camino y piedra traigo enredada en el alma vida una tristeza traigo enredada en el alma vida una tristeza me acusas de no quererte no digas eso tal vez no comprendas nunca vida porque me dejo tal vez no comprendas nunca vida porque me dejo tu eres mi destino piedra el camino de un sueño lejano y bello vida soy peregrino me sueño mi hermano y bello vida soy peregrino mi hermoso mi hermoso riba mi hermoso amor mi hermoso mi hermoso y sopra por más que la dicha amor Busco, vivo penando, y cuando debo quedarme, vida, me voy andando. Y cuando debo quedarme, vida, me voy andando. A veces soy como el río, llego cantando, y sin que nadie lo sepa, vida, me voy llorando. Y sin que nadie lo sepa, vida, me voy ayudando. Busco, vivo penando. Es mi destino, piedra y camino. Busco, vivo penando, y sin que nadie lo sepa, vida, me voy andando. Busco, vivo penando, y sin que nadie lo sepa, vida, me voy andando. Busco, vivo penando, y sin que nadie lo sepa, vida, me voy andando. Busco, vivo penando, y sin que nadie lo sepa, vida, me voy andando. Poncho de cuatro colores, cuatro caminos vibrados, y un solo sueño de cobre, está el changuito soleando. Poncho de cuatro colores, cuatro caminos vibrados, y un solo sueño de cobre, está el changuito soleando. ¡Landiesito dormido! Un Fest, marinero. Tu acompañarte se duerme el río. ¡Landiesito dormido! Junto a tu puerta pasa el camino. Pasa el camino, sí, pasa el camino Cuando por él te vayas, chui, chui, qué frío Sueña que es tibia la nieve, que soblan dos los guijanos Que el viento le cuenta cuentos de pastores y rebaños Sueña que es tibia la noche, que soblan dos los guijanos Que el viento le cuenta cuentos de pastores y rebaños Indiecito dormido, pa' acompañarte se duerme el río Indiecito dormido, junto a tu puerta pasa el camino Pasa el camino, sí, pasa el camino Cuando por él te vayas, chui, chui, qué frío Cuando por él te vayas, chui, chui, qué frío Cuando por él te vayas, chui, chui, qué frío Chui, chui, qué frío Chui, chui, qué frío Chui, 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 qué frío Chui, 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 chui Chui, 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 chui Pero el cerro colorado, aún de él no sabe llorar Aún de él me pasa el río cuando le da por placer En piedras y vueltas pones, trabajan grandes y chicos Martillando todo el río pa' que otro se vuelva rico Pasaba un chanto cantando en una chanta carguera Y la mula iba pensando en un chaco y en una pulera Un zorro me llevó un pollo y una tarde lo rastrié Y cruzaba al caro de tallera en el número diez Soy chacarera, carne de la salamanca Sangre de algarrobo tormenta en mi corazón Fiebre de arenas encendida en los murales Senderito y cabras poniendo el barco en mi escoba Soy santiagueña como el dulce y el salado Nacida en los montes, siendo como el quebracán Yo soy humilde, igual que cancha cadena Chuchito del campo, nacida en el salamanca Cuando pasen por Santiago, caminen sin hacer ruido Porque en un rincón del pago Está el cachilo dormido Está el cachilo dormido Con su ponchito de almohada Quizá montó en el sueño El alma de la vidala El alma de la vidala Closita, salabinela Llegando los carnavales Se dan por la chacarera Bueno, ¿vamos bien? ¿Estamos frío? Estamos bien, no es frío, no es cuando entra música música y este tipo de música, estamos contentos de cara aquí. Vamos a cantarla por detrás del barbijo que no nos dejó cantar nunca mucho tiempo, cantémoslas todos juntos. música y este tipo de música y este tipo de música, estamos contentos de cara aquí. También sin alma, tengo miedo que la noche me deje también sin alma. ¿Dónde está la palomita que al amanecer lloraba? se fue muy lejos dejando sobre mi pecho su lágrima. Cuando se abandona el pago y se empieza a arrepechar Tira el caballo adelante y el alma tira patarán Tira el caballo adelante y el alma tira patarán Yo tengo una pena antigua inútil botarla fuera Y como es pena que dura yo la he llamado la ñera ¿Dónde están las esperanzas? ¿Dónde están las alegrías? La ñera es la pena buena y es mi sola compañía Cuando se abandona el pago y se empieza a arrepechar Tira el caballo adelante y el alma tira patarán Tira el caballo adelante y el alma tira patarán Tira el caballo adelante y el alma tira patarán Bueno, justamente como solía decir, Donata vamos a entrar a irnos Una frase que yo le robé hace muchos años y me pone siempre la he Vamos a hacer ahora la olvidada, ¿sí? Espero que lo hayan pasado lindo Después si quieren tenemos una canción más Si no quieren, la cantamos igual Espero que lo hayan pasado bien Gracias a la gente del Instituto Cultural Si no la tienen se vayan rápido Gracias, hermoso lugar Espero que pronto todos volvamos a esta sala hermosa De este teatro increíble que tiene el país No solo de la provincia de Buenos Aires A escuchar música Y ha sido un placer estar acá En nombre de Piedra y Camino De Julieta Luis Soli Pablo Mota Sebastián Castro Y Hernán Bolieta Quienes están Muchas gracias Yo encontré esta chacarera pegando los anedales Por un derecho barranquero que ya no hay ver los jubiales Así cantaba el paisano, paisano salantero Debajo de un barranquero que ya no hay ver los jubiales Ya veo, ya me estoy yendo pa' la otra chica Juliana Hay vidita y nadie sabe la que pasaré mañana ¡Oh! Barranca, tierra querida Te dejo esta chacarera Vivita llama con paichu ¿A quién se va tanto afuera? Mi negra se me lo ha ido pa' la hora de chica Juliana Si a llevo caballo azul que el bombo y nada va a jugará Quisieras el arbolito Mi muy grande niño y chico Pa' darle poquito y sobran los cansados del camino Si a todos Ya me voy, ya me estoy yendo Pasando más a la mina Tal vez que yo nunca vuelva a contemplar tus alinas Barranca, tierra querida Te dejo esta chacarera Vivita llama con paichu ¿A quién se va tanto afuera? Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias La cantamos todos esta Ya me imagino A ver si alguien adivina la canción de... Que viene le regalamos una entrada para Buenos Aires Para... El peaje A ver, tiene un nombre ¿Cuál puede venir? ¿Si? Para ver el peaje, claramente Alguien que diga ¿Qué canción puede venir de Chupanguiar? A ver... ¿Alguien? ¿Una? Muy conocida Todas la saben pero a todas le daban venza a decir Ahí está... ¿Quién dijo? Me lo tomó mano Muy bien... Muchas gracias A la palilla A la palilla ¿Por qué? ¿Por qué? Porque alumbra Una mar Le canto porque ella sabe De mi largo caminar ¡Ay, lunita tucubana! ¡Ay, lunita tucubana! ¡Tamborcito, metal, chaquí! ¡Compañera! ¡Eres a la cena! En la cena del Tafiro ¡Eres a la cena del Tafiro! ¡Cuenta! Compañera De los gauchos En la cena del Tafiro ¡Vuelta! Perdido en las cerrazones ¿Quién sabe vidrita Y por dónde andaré? ¡Más, cuando! ¡A por la cenra la luna! Cantaré, cantaré, a mi Tucumán querido, cantaré, cantaré, cantaré. Con esperanza o con pena en los campos de Acheral, yo he visto a la luna buena besando el cañabral. Con esperanza o con pena en los campos de Acheral, yo he visto a la luna buena besando el cañabral. Con esperanza o con pena en los campos de Acheral, yo he visto a la luna buena besando el cañabral. Yo voy andando y cantando, que es mi modo de anumbrar. Perdido en las cerrazones, quién sabe vidita y por dónde andaré. Mas cuando salga en los campos de Acheral, cantaré, cantaré, cantaré. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.